Estamos en los exteriores del domicilio del candidato Pedro Castillo y te diré que para Daniel Salaberry, quien hace algunos minutos nos ha dicho que es oficialmente el vocero de la candidatura de Pedro Castillo, es lo que él nos ha precisado y justamente en referencia a esto, él ha tenido declaraciones. Una de ellas es respecto a que se está armando un equipo legal para la defensa de Pedro Castillo ante lo presentado por Fuerza Popular respecto a votos que aún faltan contabilizar. Escuchemos lo que ha mencionado Nicolás. Tenemos que coordinar justamente estos hechos, cómo armar la defensa legal, porque tampoco no podemos dejar que el fujimorismo vaya con sus abogados y sustenten cosas inexactas. Nosotros también tenemos que ejercer el derecho a la defensa y no permitir que estas barbaridades que han planteado prosperen. Bien, Nicolás, él ha dicho que van a esperar que los jurados especiales convoquen de acuerdo a las audiencias para que los abogados puedan estar allí y defender los votos de Pedro Castillo, que pudo haber obtenido Pedro Castillo en la segunda vuelta, quien también y también lo que ha opinado es respecto a la actitud de la candidata Keiko Fujimori. Escuchemos cómo califica él, justamente respecto también a la conferencia que se dio ayer en horas de la noche en el comando de campaña de Fuerza Popular. Le ha caído la careta. Durante toda esta campaña le dijo al Perú que había cambiado, que era distinto, que no quería cometer los mismos errores. Y ahora vemos que cuando las cosas no le funcionan y los resultados no le acompañan, vuelven a ser los mismos de antes. Entonces, está en su ADN ser así antidemocrático. Ellos que se han llenado la boca durante toda la segunda vuelta y siendo en grandes paneles financiados, sabe Dios por quién, que defendían la democracia, ahora que el proceso electoral y que los votos no la han acompañado y ahora que ha perdido, ahora sí ya no creen en la democracia. Ahora hay que petardear el proceso electoral, hay que inventar argumentos, hay que pedir solicitudes de nulidad, cosa que el propio presidente del jurado nacional de elecciones ha dicho que es un tema extraordinario. Es decir, nunca antes se ha visto cosa igual. Así que a los peruanos les digo que estemos tranquilos, vamos a defender cada voto, vamos a defender sus votos y no vamos a permitir que el fujimorismo intente boicotear esta elección. ¡Exitosa! Bien, Nicolás, y finalmente también habló sobre el reciente pedido del integrante del equipo especial a Bajato, del fiscal José Domingo Pérez, respecto a la revocación de esta comparecencia contra Keiko Fujimori y un nuevo pedido de prisión preventiva. Escuchemos lo que ha opinado respecto de ello. La que he tenido siempre, que soy respetuoso de las decisiones de los órganos jurisdiccionales, del Ministerio Público, del Poder Judicial, son temas legales y el fiscal a cargo del proceso ha pedido una medida como esta, pues no, me imagino que la tendrá sustentada y será el Poder Judicial quien la admita o no. Hay que respetar las decisiones de los órganos jurisdiccionales. Estamos en un Estado de Derecho. Así es que, como lo he dicho antes, creo que el fujimorismo, o la señora Fujimori, en este momento ni siquiera ya se está jugando o está pensando en la presidencia. Yo creo que están pensando más en ver cómo resuelven sus problemas legales, cómo resuelven sus procesos penales y cómo se libran de la cárcel, lamentablemente, pero es así, es la verdad. Entonces, este clima de caos, de inestabilidad que están generando, lo están haciendo justamente para luego poder alegar que acá hay una persecución política y quizás, ¿por qué no pensarlo también, pedir un asilo político fundamentado en este supuesto fraude que le habrían hecho? ¡Exitosa! Bien, Nicolás, entonces han sido declaraciones de Daniel Salaver, que como te digo, ha dicho que es desde hoy el vocero oficial de la candidatura de Pedro Castillo. Junto a él ha llegado también el integrante del equipo técnico, Pedro Frank, ha llegado también los ex cancilleres, los ex ministros de Relaciones Exteriores del gobierno de Alejandro Toledo. Nos referimos al señor Manuel Rodríguez Cuadros y también quien ya se ha retirado, en realidad, y sin dar mayor pronunciamiento a Óscar Mautua. De hecho, que el doctor Rodríguez Cuadros acaba de salir y seguro que luego vamos a poder escuchar lo que él está ahora mismo declarando a los medios de comunicación. Nicolás, por lo pronto es la información, se nos acaba de confirmar solamente hace algunos minutos que hoy Pedro Castillo tendrá actividades. La hora, aún no lo dicen, pero han confirmado que hoy Pedro Castillo tendrá actividades. ¡Gracias! ¡Gracias!